...notable. ¿A dónde va Sánchez presentando una tercera legislatura de Zapatero en cuanto a ideología? Unos ataques sin precedentes al Partido Popular y unas medidas económicas cuestionables. Editorial con Eduardo García Serrano. Buenas noches Beatriz. Decían los guiérigos, padres de la filosofía y de la política, que cuando los dioses quieren que un hombre se pierda, le ciegan de soberbia. Hoy Pedro Sánchez ha debido preparar su discurso de investidura con toda la corte celestial elénica. Colmado de soberbia, se ha enajenado él solito el más mínimo apisbo de apoyo del PP al afirmar que hasta la peor medida del pacto con Ciudadanos es mejor que la continuidad de Rajoy. Y a la vez ha reconocido la fragilidad de la izquierda, recordándole a Pablo Iglesias que la izquierda sola no suma. Si desprecia al PP y no le salen las cuentas por la izquierda, ¿qué ha pretendido hoy Pedro Sánchez? Quizás solo la hora y media de gloria y soliloquio parlamentario que le permita ganar ante el PSOE lo que él le hizo perder al PSOE el 20 de diciembre. Todo lo demás, incluidas sus apreciables medidas contra la corrupción, a buenas horas, mangas verdes, y para la regeneración democrática y la recuperación de la independencia judicial, mañana será humo dialéctico en la hoguera de las vanidades de Pedro Sánchez. Entre gritos de independencia y arropado por unas 200 personas del entorno pro-etarra, Arnaldo Otegui ha salido de la cárcel de Logroño. Además de sus familiares y de históricos terroristas, le esperaban fuera de la prisión los diputados de Junts Palsi, Luis Jacques, de la CUP, Ana Gabriel y David Fernández. A su salida, Otegui se ha dirigido a los medios, ante los que se ha autocalificado como preso político. Y la realidad es que aquí no habría todas estas cámaras si no supieran que hoy sale, como en otras muchas ocasiones, un preso político de una cárcel española. Pido a su majestad audiencia para poder trabajar. Imploraba un parado arrodillado ante el alcalde de Cádiz, ante Kichi. Ocurría en mitad de un pleno y el regente de la formación morada le pedía que no le presionara acto seguido. Solicitaba a los vigilantes de seguridad del consistorio que acompañaran al desempleado a la salida. La mesa del Parlamento ha admitido a trámite la solicitud de Junts Palsi y la CUP para crear las ponencias conjuntas de las leyes de desconexión de España, cuyas fechas de constitución no están todavía fijadas. Lo hace en el mismo día en el que el Gobierno ha decidido cambiar el nombre de la Consejería de Exteriores para soslayar la prohibición del Tribunal Constitucional. Por ello mismo, el cambio de nombre no es en absoluto una cuestión de fondo, sino que es básicamente la respuesta a una situación, si me lo permite, absurda. Jornada clave en la carrera presidencial hacia la Casa Blanca. Hoy se celebra el Supermartes, donde están en juego 12 estados. Parten como favoritos el magnate Donald Trump en el bando republicano y Hillary Clinton en el ala demócrata. ¿Qué es el Supermartes? ¿Por qué es tan importante? Lo veremos en este informativo. Excuse me, sit down, you weren't called. Sit down. Sit down. Sit down. Go ahead. No, you don't. You haven't been called. How we can do that with the Republicans, you know? We need to get that dog and follow them around, and every time they say these things, like, oh, you know, the great recession was caused by too much regulation. Arf, 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 you know? En los deportes, Juanma, muy buenas noches, nerviosos ya porque está a punto de jugar el Atlético. El Atlético de Madrid, esto no para, la liga vuelve otra vez a comenzar y esta jornada número 24, el Atlético de Madrid se la juega ante la Real Sociedad. Vamos a verlo porque además el Atlético de Madrid, si viene, sale con todo ante los vascos. O Black, Juan, Fran, Jiménez, Godín, Felipe, Augusto, Saúl, Coque, Oliver, Griezmann y Vieto son los titulares del Atlético de Madrid. En el Tiempo de Deportes haremos más de esto, de esa entrevista anoche a Vicente del Bosque en Punto Pelota. Y veremos también esto, a Justin Gatrid, ¿ha batido realmente el récord del mundo de los 100 metros lisos? Lo veremos en apenas unos minutos. Primera jornada del debate de investidura, cuando pasan seis minutos de las ocho de la tarde, nos vamos en directo hasta el Congreso de los Diputados, donde Pedro Sánchez ha realizado su primer discurso de investidura. Siguiendo su comparecencia, ha estado toda la tarde nuestra compañera Fátima García Manzano. Fátima, ¿qué ha sido lo más destacado de las medidas presentadas por Sánchez? Muy buenas noches. Buenas noches, Beatriz. Pedro Sánchez está dispuesto a ser presidenta a toda costa y por ello ha presentado un discurso de más de 41 páginas en la que ha explicado más de 102 medidas. La mayoría de ellas destinadas a la regeneración democrática, porque él bien sabe que este es un elemento clave en las futuras negociaciones que con toda probabilidad tendrá que emprender a partir del próximo viernes. 102 medidas en las que se encuentra la revisión del sistema electoral, el impulso de una nueva ley de sistemas electorales y de partidos políticos, así como la designación de miembros de la Comisión Nacional del Mercado de Valores o de Radio Televisión Española por parte del Congreso de los Diputados. Frente a los que facilitan y amparan la corrupción, defendemos la persecución y el castigo para los corruptos y para los corruptores. Logar el artículo 315.3 del Código Penal sobre el ejercicio al derecho de la huelga y la reforma de la ley de enjuiciamiento criminal en lo referido al recorte en los plazos de instrucción para acabar con la impunidad que ha abierto el actual Gobierno en funciones. Algunas de las medidas de regeneración exigen de la reforma constitucional y en ese sentido los dos grupos parlamentarios, el Partido Socialista y Ciudadanos, que han suscrito este acuerdo, impulsarán una reforma urgente para acabar con los aforamientos de diputados, senadores y senadoras, para limitar a ocho años la presencia, o mejor dicho, a la presidencia del Gobierno, para reducir a diez el número de vocales del Consejo General de Poder Judicial. Eso respecto a las medidas de regeneración, pero Fátima, Pedro Sánchez ha presentado también su programa de Gobierno. ¿Qué leyes quiere crear? ¿Cuáles quiere derogar? Cuéntanos. Así es, Beatriz. Durante todo el discurso, Pedro Sánchez ha insistido en cuáles serían las propuestas que impulsaría una vez que llegara al Palacio de la Moncloa. Entre ellas sería derogar la mayoría de las leyes impulsadas por la gestión del Gobierno de Mariano Rajoy, entre las que destacan la reforma laboral, la LOMCE, la Ley Educativa o la Ley de Seguridad Ciudadana. Pero además impulsaría otras nuevas con un sello ideológico marcado por el PSOE. Tanto es así que impulsaría una batería ideológica en honor a la memoria digna, a la memoria histórica, a la ley del aborto o a un cambio radical en la política de refugiados. Consolidar una recuperación económica sostenible y más justa. Consiste en un cambio de modelo de crecimiento basado en la innovación y la mejora de la productividad. Impulsar un nuevo modelo de crecimiento inclusivo, medioambientalmente sostenible y fundamentado en la productividad, la estabilidad presupuestaria y un sistema fiscal justo. Implementaremos medidas para mejorar la competencia en los mercados, fortalecer el Gobierno corporativo y a favor de la economía inclusiva. Promocionaremos e incentivaremos fiscalmente la economía social con reformas de la Ley de Cooperativas y de la Ley de Mecerazgo. Una nueva ley de segunda oportunidad. Por razones obvias de justicia, pero también haremos todo esto porque contribuirá a una economía más competitiva y más participativa. Medidas también para reforzar el Gobierno corporativo de las empresas, que refuercen los mecanismos de control de sus gestores. La transición energética que combata firmemente el cambio climático. Sostenible que siente las bases para un sector eléctrico más autosuficiente basado en energías renovables en 2050. Fátima, ha habido también varias anécdotas y creo que te han llamado la atención algunos gestos, ¿no? Efectivamente, la expectación era máxima en el Congreso de los Diputados, tantos así que todos ellos llegaban bastante tranquilos por el pasillo del hemiciclo, pero luego esta tranquilidad se convertía en nerviosístoma. El primero de ellos en salir era José Manuel Soria, quien salía disparado por el pasillo hacia la calle Florida Blanca, en la que se encuentra aquí el Congreso de los Diputados. Albert Rivera le cambiaba la cara cuando le preguntaban por las diputaciones provinciales, mientras que Iglesias se reía con ironía después del discurso del que todavía no es su socio de Gobierno, Pedro Sánchez. También ocurría lo mismo con Mariano Rajoy, quien intentaba sobrevivir a la marabunta de periodistas, y Soraya Sáenz de Santa María, quien intentaba echar balones fuera y señalaba que su candidato para las próximas elecciones seguía siendo Mariano Rajoy. Pues Fátima García Manzano, compañera de Gaceta.es, muchísimas gracias y buenas noches. Gracias, buenas noches Beatriz. Como acabamos de ver, Pedro Sánchez ha desgranado durante su exposición su programa político de gobierno. Ha dejado muchos titulares, pero María Durán ha lanzado también muchísimos mensajes al resto de partidos políticos. ¿Qué destacarías? Muy buenas noches. Buenas noches Beatriz, así es. La verdad es que ha tenido mensajes para todos los grupos políticos, especialmente, como no, para el Partido Popular. Aproximadamente los tres primeros cuartos de hora de su discurso han estado centrados en hablar de la gestión del actual gobierno en funciones. Porque la primera fuerza política declinó la responsabilidad que el jefe del Estado le había encomendado. Quien recibió esa confianza de los ciudadanos decidió gobernar imponiendo su mayoría absoluta hasta convertir sus decisiones en absolutismo. Abandonemos las políticas del señor Rajoy y del Partido Popular. Ese es el claro mandato del pasado 20 de diciembre. Ese vehículo, sí. Con el Partido Popular no podemos promover un cambio de gobierno y mucho menos podemos promover el gobierno del cambio. Desde el Grupo Parlamentario Popular se nos pide una gran coalición. Y hemos dicho que con el señor Rajoy y con las políticas que defiende el Partido Popular no podemos pactar, sencillamente. El gobierno saliente del Partido Popular nos ha mostrado que no hay nada más débil en el ejercicio del poder que la soberbia y la imposición. Por eso están donde están. Hasta la peor de las medidas del acuerdo entre el Partido Socialista y Ciudadanos es mejor que mantener al señor Rajoy en funciones durante estos años. Soberbios, irresponsables, absolutistas. Por eso ha llamado la atención que después de todas estas descalificaciones vertidas contra Rajoy y su gobierno, a continuación pidiera que se dejen los insultos y las descalificaciones. Lo último que desean oír esta semana son reproches cruzados, descalificaciones. Señorías, tenemos la oportunidad de desterrar de la vida pública el insulto, la descalificación, el discurso del miedo que atenaza y que fractura. Quizás se le había olvidado a Pedro Sánchez lo que pasó en diciembre mientras debatía con Mariano Rajoy. Que si usted sigue siendo presidente del gobierno, el coste para nuestra democracia y para la institución que usted quiera representar es enorme, porque el presidente del gobierno, señor Rajoy, tiene que ser una persona decente y usted no lo es. También se ha referido a Podemos, con los que ha intentado tender puentes, aunque les ha dicho, eso sí, que no vale hacer chantajes y abandonar las mesas de negociación. El vehículo del acuerdo se paraliza con las imposiciones, con el chantaje y con el abandono de la mesa de negociación. Es evidente que se ha creado una falsa esperanza. Vamos a hablar claro. A muchos votantes socialistas, nada les gustaría más que un gobierno que aglutinara a las principales fuerzas de izquierda. No hay mayoría suficiente en este Parlamento para sumar un gobierno de izquierdas. No suma, lo siento, pero no suma. Y como las fuerzas de izquierdas no suman, les ha pedido que se unan a su pacto con Ciudadanos, a los que no ha querido dejar pasar la oportunidad de agradecer uno a uno su apoyo en la formación de gobierno. A todos y cada uno de los diputados y diputadas del Grupo Parlamentario de Ciudadanos y también al presidente, al señor Rivera, les doy públicamente las gracias por su valentía y por su coraje. Agradecimiento. Agradecimiento. Gracias María. Tras el discurso de Sánchez, los portavoces del resto de partidos han comparecido en el escritorio del Congreso para valorar sus palabras. Las escuchamos. Que a nosotros nos ha decepcionado, que esperamos más y que hay condiciones para que haya más, para que haya un proyecto de gobierno al servicio de las mayorías sociales en España. A partir del discurso que ha hecho hoy, Sánchez ha protagonizado un capítulo de una película que en este capítulo, el final del guión está escrito. O sea, el discurso nos ha parecido en realidad de mucho ruido, mucho ruido y pocas nueces. Y cómo va uno a oponerse a este programa si comparte planteamientos constitucionalistas, reformistas, regeneradores. El discurso de hoy es sólo el primer paso en todo el proceso de investidura. Pero, ¿cómo se organiza un debate de investidura? ¿Cuánto dura? ¿Quiénes participan? Hemos elaborado una guía para no perderse en todo el proceso. Con el resultado más incierto en cuatro décadas, Pedro Sánchez se enfrenta a partir de hoy a su primer y seguramente no último debate de investidura. Una vez que el rey propuso al candidato, es entonces cuando el presidente del Congreso convoca al Pleno para iniciar la investidura. Ya una vez dentro del hemiciclo, arranca la sesión. Esta vez a las cuatro y media con la lectura de la propuesta de candidato firmada por el rey. Se vuelve a iniciar ya el miércoles con la intervención de los representantes de los grupos parlamentarios en orden de mayor a menor por un tiempo máximo de 30 minutos cerrando el PSOE el turno de intervenciones. Una vez terminado el turno de réplicas, el presidente del Congreso llamará uno por uno a los diputados para que voten a favor, en contra o se abstengan. Si Sánchez lograra la mayoría absoluta, sería investido presidente. Sin embargo, pese al acuerdo con Ciudadanos, el líder socialista está todavía muy lejos de alcanzar esos 176 votos favorables. De no alcanzarse la mayoría absoluta, se someterá a la propuesta de Pedro Sánchez nuevamente a votación 48 horas después de la primera votación, es decir, este viernes. Esta vez, Pedro Sánchez solo necesita mayoría simple, o lo que es lo mismo, más si es que no es. Si tampoco así es investido presidente, podría pasar el turno a otro candidato. De no conseguirlo, dos meses después, desde la primera votación, se convocarían nuevas elecciones. Esta vez, el 26 de junio. Esta mañana, el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, aseguraba que desde su partido, seguirán intentando la investidura de Sánchez para evitar que llegue el populismo al poder. Si no sale ahora, pues yo lo voy a seguir intentando, porque me parece que España ni puede tener referéndums separatistas, ni puede permitir que el populismo llegue al poder. Desde la formación morada, su presidente Pablo Iglesias calificaba de jugada efectista y de última hora la propuesta enviada ayer lunes por los socialistas a las fuerzas izquierdas para tratar de que se sumaran al pacto refrendado ya con Ciudadanos y reiteraba así su no a investir a Sánchez. ...aquí con un pacto que entiendo que suma 130 votos y eso es lo que vamos a tener esta semana. Nosotros seguimos teniendo la mano tendida para hacer un gobierno de coalición, de cambio y progresista, pero yo creo que las jugadas efectistas de último minuto serían una falta de respeto hacia los ciudadanos. ¿Y qué dicen en el Partido Popular? Pues la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Soraya Sá de Santa María, ha acusado al secretario general de los socialistas de intentar engañar a todos y no convencer a casi nadie. Estamos muy conscientes que lo que vamos a ver estos días no es un debate para una investidura, porque yo creo que el señor Pedro Sánchez ha intentado engañar a todos y no ha conseguido convencer a nadie o a casi nadie. Tras escuchar el discurso de Sánchez y las reacciones de los principales protagonistas, ¿qué podemos esperar de la jornada de mañana? ¿Cómo pretenden PSOE y Ciudadanos que el Partido Popular apoye su acuerdo si lo que quiere Sánchez es acabar con todo lo que tenga que ver con el Partido Popular y con Mariano Rajoy, Eduardo? No se le puede pedir que lo suscriba, evidentemente. Pretender que alguien con el que quieres acabar se sume al proyecto en virtud del cual vas a acabar con él es inconcebible en cualquier ámbito de las relaciones humanas y en cualquier país del mundo, excepto en la política española. Porque exactamente eso es lo que pretenden el PSOE y Ciudadanos que haga el PP, que renuncie alegremente y a cambio de nada a la primogenitura electoral que las urnas le otorgaron, que siendo el ganador se ponga a rebufo y a disposición de los perdedores para apoyar con su dote de escaños al dúo Sánchez Rivera y que después de firmar se vaya por donde ha venido sin rechistar y pagando la cuenta. Le están pidiendo al PP que firme unos papelitos en los que, además, se liquida toda su labor de gobierno de la última legislatura, que, por cierto, ha sido avalada en las urnas por más de 7 millones de españoles y 123 escaños. Le están pidiendo al PP que firme y que se haga el araquiri. Esto solo es concebible en un país como España y de un par de políticos como Sánchez y Rivera, que son tal para cual, y que, además, le negaron al PP la generosidad que ahora le reclaman cuando el PP les invitó a una coalición de gobierno sin que ninguno de ellos tuviera que echarse al coleto un trago de cicuta. Muchas gracias, Eduardo. Salvo sorpresas, la investidura de Pedro Sánchez, al menos en primera votación, será fallida. Pero, ¿y en la calle? ¿Qué creen los ciudadanos? ¿Qué va a pasar? ¿Conseguirá el secretario general de los socialistas sentarse finalmente en el sillón de la Moncloa? María Matos ha salido a la calle para averiguarlo. No lo sé. No creo. No. Me parece que no. No, 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 no. No. Pues espero que no. Yo creo que no. No tengo ni idea, es un lío. No tengo ni idea. No lo sé. Sánchez. Y no quiero que sea. No creo que sea ese presidente. Gracias. No, y ni quiero tampoco que lo sea. No. No, creo que no. Creo que no. Gracias. No sé. Pues no, creo que no. Gracias. No, por supuesto que no. Espero que no. Pues no lo sé, porque hay mucha certidumbre, no se sabe. No, no. ¿Y qué? ¿Qué? Dios nos libre. Que sea presidente el señor Sánchez, ni habla, ni de broma. Pues la mayoría de ciudadanos a los que les hemos preguntado creen que Pedro Sánchez no va a ser presidente y esperan también que no lo sea. También en sus pantallas Arnaldo Otegi ha salido esta mañana de la cárcel de Logroño al grito de independencia y arropado por unas 200 personas del entorno pro-etarra, entre las que se encontraban su mujer, su hijo, su padre e históricos de ETA como Joseba Permac. Fuera de la prisión esperaban también los diputados de Junts Palsi, Lluís Jack y de la CUP, Ana Gabriel, así como el exdiputado de esta formación de extrema izquierda en el Parlamento, David Fernández, que visitó, por cierto, al exdirigente pro-etarra hace tan solo 10 días junto al líder de Esquerra en el Congreso de los Diputados, Llan Tardá. Entre los asistentes también había miembros del SAT y de Esquerra. Le han recibido con flores, con icurriñas y soflamas al grito de amnistía, o teguile en Dakari o presos vascos a casa. El recién liberado se ha dirigido a los centenares de personas que le han arropado. Hoy sale un preso político de una cárcel española, ha dicho señalando que la paz es el camino y que hay que llevar la apuesta hasta el final. Para los que somos marxistas, las pruebas son las que se contrastan con la realidad. Y la realidad es que aquí no habría todas estas cámaras si no supieran que hoy sale, como en otras muchas ocasiones, un preso político de una cárcel española. Y tras la liberación de Otegi, Pablo Iglesias y Albert Rivera se han enzarzado en Twitter a cuenta de la misma. El secretario general de Podemos celebraba la apuesta en libertad del ex portavoz de Batasuna con el tuit que están viendo. La libertad de Otegi es una buena noticia para los demócratas. Nadie debería ir a la cárcel por sus ideas. A lo que Albert Rivera le respondía inmediatamente y por la misma vía que Otegi fue condenado por pertenencia a banda armada y que encarcelado por sus ideas está Leopoldo López en Venezuela. Acto seguido, Iglesias acusaba al presidente de Ciudadanos de salirse del Parlamento con el Partido Popular para no condenar el franquismo, asegurando que en su formación priman los principios por encima del marketing. Tras su polémico tuit, Pablo Iglesias se reafirmaba en sus palabras en declaraciones en el Congreso, en las que ha aloado a Otegi como un gran político y el responsable dice de que hoy se puede hablar de paz en el país vasco, mostrándose convencido de que en su momento Otegi pedirá perdón. La liberación de Letarra ha sido también una buena noticia para el líder de Izquierda Unida, Alberto Garzón, y para el socialista Eguiguren, que define a Otegi como el artífice del ciclo de pacificación en el país vasco. Una pacificación que asegura con ironía que tuvo como premio siete años de cárcel. Se supone un punto final, aunque bueno, un punto final nunca existe en política, a un ciclo de pacificación en el que él fue protagonista fundamental. Yo creo que es una buena noticia la escarcelación de Otegi, primero porque es un proceso judicial que hay que respetar y en segundo lugar porque hay que verlo como una oportunidad más que como una complicación. Estoy convencido que el señor Otegi, que me parece un gran político, estará a la altura y sabrá pedir disculpas cuando sea necesario. Lo acaban de oír, artífice del proceso de paz, preso político, vasco por la libertad, independentista, gran político encarcelado por sus ideas. Conectamos ya con la redacción, allí está el analista político y gran conocedor de la realidad y la historia del país vasco, Román Zendoya. Román, ¿es Otegi un preso político y un hombre de paz? Como afirma la izquierda, muy buenas noches. Buenas noches Beatriz, Arnaldo Otegi no es un preso político, Arnaldo Otegi es un terrorista. Arnaldo Otegi ha estado en la cárcel porque era miembro de Batasuna y le intentó reactivar la banda terrorista. Hoy hemos visto un espectáculo lamentable de cómo ha salido un terrorista a la calle y ha sido jaleado y aclamado por parte del pueblo y por parte de los dirigentes políticos. Es una vergüenza enorme y hoy tenía que haber activado ya la fiscalía porque ha habido apología del terrorismo. Reconocer a los terroristas como presos políticos es apología del terrorismo y no se debe consentir. Deberían de haber actuado. Pablo Iglesias, Luis Jack, todos los que han ido allí son los cómplices que necesitan para la ruptura de España. Que se está consintiendo con las políticas del Partido Popular de Mariano Rajoy que no ha hecho nada en política contra los terroristas y sin con los terroristas durante toda esta legislatura. Hoy es un día muy triste como ayer la salida de Urusolo Sistiana. Pido a su majestad audiencia para poder trabajar. Imploraba un parado arrodillado ante el alcalde de Cádiz, ante Kichi. Ocurría en mitad de un pleno y el regente de la formación morada le pedía que no le presionara. Acto seguido pedía a los vigilantes de seguridad del consistorio que acompañaran al desempleado a la salida. El hombre afirmaba que venía de recorrer 700 kilómetros los que separan Madrid de Cádiz y exigía audiencia para comunicarle su situación. Kichi, en vez de escuchar el mensaje del hombre desempleado y arrodillado ante él, solo trataba de cortarle para poder continuar con la sesión del día. Eduardo, desgarradora imagen sin duda. La realidad de muchísimos españoles en la misma situación, a muchos no les queda más remedio que arrodillarse para pedir trabajo. Los autodenominados alcaldes del cambio venían como los salvadores, se presentaban como los que iban a conseguir trabajo para todos los desempleados. Y sin embargo, Kichi no fue capaz ni de escucharle ni de darle una solución a este hombre. Efectivamente, Beatriz. Todo el discurso, como dice Beatriz, redentorista de los desheredados y de los parias, de los desahuciados y de los pobres, de Kichi y sus podemitas gaditanos, que galoparon sobre la desesperación de los que lo han perdido todo, menos la necesidad de trabajar para seguir viviendo, todo ese discurso mitad Robin Hood, mitad Luis Candelas, todo ese discurso de ese sucedáneo del Che Guevara con pendientes que es Kichi, ha quedado reducido a la mentira propagandística que nunca dejó de ser cuando el alcalde de Cádiz ha expulsado a un parado que ante él se arrodillaba para pedir trabajo. Si Kichi hubiera estado en campaña electoral, hubiera acudido raudo a izar a ese hombre, a redimirlo de la humillación autoinfligida, y le hubiera proporcionado los medios para encontrar un trabajo. Pero Kichi ya es alcalde de Cádiz, ya es casta, y por eso le ha expulsado del Salón Municipal de Plemos. Los pobres que ayer le votaron hoy ensucian los oropeles de Kichi. Si el parado arrodillado que mendigaba trabajo hubiera sido amigo, pariente, familiar o camarada de Kichi, de Carmena o de Rita Maestre o de cualquier otro aristócrata de Podemos, no hubiera tenido que arrodillarse porque ya estaría colocado por 50.000 euros al año. Muchísimas gracias, Eduardo. De Cádiz nos vamos hasta Cataluña, donde hoy la Mesa del Parlamento ha admitido a trámite la solicitud de Juntspals y la CUP para crear las ponencias conjuntas de las leyes de desconexión del Estado, cuyas fechas de constitución no están todavía fijadas. El máximo órgano del Parlamento ha dado luz verde así a la petición de los grupos independentistas de crear las ponencias conjuntas Hacienda, Seguridad Social y Transitoriedad Jurídica, con cuatro votos a favor, los de Juntspals y tres en contra, los de Ciudadanos, PSC y Si Cataluña, Si Que Spot, ya que tanto el Partido Popular de Cataluña como la CUP no están representados en la mesa. Una decisión tomada pese al informe desfavorable de sus servicios jurídicos que desaconsejaron el procedimiento de las ponencias conjuntas para tramitar estas leyes porque aseguran que no cuentan con el apoyo del resto de los grupos al tiempo que sugirieron otras vías para su tramitación. Ocurre el mismo día en el que el Gobierno de la Generalitat ha acordado cambiar el nombre de la Consejería de Exteriores por otro, por el de, capitaneada por Raúl Romeva, hay que recordarlo, para esquivar la suspensión decretada por el Tribunal Constitucional. Pasará a llamarse, como decíamos, Departamento de Asuntos y Relaciones Institucionales y Exteriores y Transparencia. Aunque Raúl Romeva ha asegurado que seguirá presentándose como Consejero de Asuntos Exteriores. Ha calificado de absurdo el razonamiento que ha conducido a esta suspensión cautelar por parte del Tribunal Constitucional y ha remarcado la necesidad y el imperativo legal que tiene el Gobierno para cumplir, dice, con el mandato democrático que arrojaron las urnas el pasado 27 de septiembre y para desarrollar así sus competencias en acción exterior, al tiempo que ha definido al Tribunal Constitucional como un órgano jurídicamente muy cuestionable y que se ha convertido, dice, en un instrumento político a través del cual el Gobierno del Partido Popular intenta frenar el proceso separatista. Por ello mismo, el cambio de nombre no es en absoluto una cuestión de fondo, sino que es básicamente la respuesta a una situación, si me lo permite, absurda. Y en Página Internacional, jornada clave en Estados Unidos y quizás definitiva. Hillary Clinton y Donald Trump afrontan el conocido como Supermartes, el día en el que más estados votan y más delegados se reparten como claros favoritos de sus dos partidos. Hillary Clinton y el magnate Donald Trump podrían asestar un duro golpe a sus rivales, casi definitivo, como decíamos, en las primarias y caucus que se celebran hoy. Clinton llega a este Supermartes con la moral por las nubes después de arrasar frente al socialista demócrata Bernie Sanders en Carolina del Sur. Tras su abultada victoria, la exsecretaria de Estado pronunció un discurso más que triunfalista en el que hacía referencia a Trump y en el que aseveraba que su campaña ya es a nivel nacional. Por su parte, el magnate, el empresario Donald Trump, aspira a confirmar todos los pronósticos y coger distancia frente a sus rivales. El senador por Florida, Marco Rubio, está empeñado en cambio en mostrarse como la alternativa al polémico magnate, endureciendo su discurso e incluso el tono contra él al llamarle estafador. Con Trump, el senador de origen cubano ha pasado a ser una opción moderada. El senador de origen, los representantes de los autoboda, los trajes, los trajes, los trajes, los trajes, los trajes y algunos, me asume, son buenos hombres. Excuse me, sit down, you weren't called. Sit down. No, no. Sit down. Go ahead. I have the right to the requests. No, you don't. You haven't been called. I have the right to the questions. Go back to Univision. muslims entering the united states until our country's representatives can figure out what the hell is going on this country is in big trouble we don't win anymore we lose to china we lose to mexico both in trade and at the border we lose to everybody because our leaders are stupid our politicians are stupid gotta see this guy oh i don't know what i said oh i don't remember he's gonna lie i don't remember time and time again by innuendo by insinuation let's talk about the issues that divide us and let's let's talk we both agree with campaign finance reform hi secretary clinton will you release a transcript of your paid speeches to goldman sachs uh no there's a lot of controversy over their speeches i'm trying to figure out how we can do that with the republicans you know we need we need to get that dog and follow follow them around and every time they say these things like oh you know the great recession was caused by too much regulation they have a rule of deportation i'm scared for them because how the deportation let me do the worrying i'll do all the worrying is that a deal i'll do the worry i'll do everything i can to help ok thank you acabamos de ver algunos de los hitos de la campaña de los dos claros favoritos hillary clinton en el ala de los demócratas y donald trump y sus polémicas declaraciones en el bando republicano pero veamos ya por qué es tan importante este super martes qué es lo que está en juego maría matos muy buenas noches muy buenas noches beatriz pues en la primera noche de este mes de marzo los estados eligen a delegados de los partidos demócratas y republicanos pero qué estados son esos vamos a verlo a ver si ya pueden ver en el mapa que aparecen sus pantallas pues bien ahí lo tienen alabama arkansas georgia massachusetts minnesota oklahoma ténesis texas vermont y virginia además los republicanos celebran caucus en alaska para elegir 28 delegados mientras que los demócratas reparten 17 delegados entre los llamados demócratas abroads de fuera de eeuu incluida la votación de sus representantes en españa por último ambos partidos también han convocado primarias en samoa con un reparto de 9 y 10 delegados respectiva respectivamente veamos ahora qué estados son los más decisivos según una encuesta realizada por pure sets center texas lee lidera el corazón de las encuestas por el elevado número de delegados que otorga 155 republicanos y 252 demócratas alabama 60 demócratas y 50 republicanos georgia 116 demócratas con 76 republicanos ténesis también con 76 demócratas y 58 delegados de republicanos y virginia también con 110 y con 49 en qué consiste este proceso de votación pues algunos lo hacen mediante primarias en las cuales están a cargo los otros estados y realizan la votación en asamblea normalmente organizadas por los partidos a nivel estatal una vez realizada la votación es el turno de elegir al candidato en el lado republicano concurren cinco aspirantes el magnate donald trump los senadores marco rubio y ted cruz el gobernador de ohio john krasich y el neurocirujano retirado ben carson en el lado de los demócratas tan solo se presentan dos la ex secretaria del estado hillary clinton y el senador de vermont bernie sanders los favoritos como ya saben son donald trump entre los republicanos y hillary clinton entre los demócratas una vez conocidas las claves de este super martes sólo queda saber en qué posición quedarían los candidatos tras los resultados quien tenga un resultado particularmente pobre tendrá seguramente que abandonar en el caso de los republicanos carson y que y casich están bastante a distancia del resto por otro lado cruz si no logra un buen resultado en texas podría tenerlo muy difícil para seguir a rubio y sobre todo a trump y en los deportes juana perez no haya muy buenas noches de nuevo exitazo ayer gran repercusión de la entrevista que le hicisteis a vicente del bosque en punto pelota en la prensa catalana en la prensa madrileña abriendo los informativos de deportes nacionales por cierto un cariñoso saludo a los manos desde cuatro bueno pues como hemos dicho antes como ha dicho beatriz todo el mundo habla de esa entrevista que hubo anoche a vicente del bosque entre otras cosas porque aquí en el plató de punto pelota dijo que sabe quién puede ser su sucesor en la selección nacional de españa de fútbol recomendarás al próximo crees que te van a pedir opinión yo creo que no no me van a pedir yo creo que no pero si me la pidieran sí tienes claro que yo sí lo tengo claro pero no lo voy a decir no no lo voy a decir pero tienes clarísimo si me preguntan yo diré quién me gustaría que fuera lo he pensado bueno hablamos de muchísimos temas de esa ese debate de la portería entre casillas entre david de g incluso de la posible vuelta de david villa de víctor valdés de muchísimos temas recomendamos que visite en punto pelota punto es para no perderse todos los totales todas esas imágenes que dejó vicente del bosque noche en punto pelota también habló como no del real madrid y de la sucesión de rafa benítez a cinedine ciudad en el banquillo blanco yo creo que hay ejemplos de jugadores de entrenadores noveles de entrenadores con poca experiencia que han dado muy buenos resultados necesariamente yo creo que eso mira hay dos partes digamos en un entrenador que tiene que manejar una digamos sin llegar a esa amistad pero sí que tener una buena convivencia con todo el mundo las buenas relaciones humanas y luego la parte deportiva la parte deportiva cada uno tiene su forma de ver las cosas bueno pues ciudadán tiene una buena noticia aparte de esas buenas palabras de vicente del bosque gareth bale ha vuelto a entrar con el equipo blanco tampoco le vemos muy exigido en estas imágenes no ha entrado en la convocatoria para ese partido que jugará mañana el real madrid fuera en el campo del levante en el ciudad de valencia pero por lo menos vemos que ya sí que puede trabajar con el grupo después de ese entrenamiento ha hablado cinedine ciudad y ha dicho que el asunto de cristiano ronaldo ese mal rollo por esas declaraciones después del partido entréutico madrid ya está solucionado cristiano ha hablado con todos conmigo con todos y ese tema sabemos que ya ya también es del pasado cristiano sabemos la importancia que tiene todos estamos con él el tema está arreglado y lo más importante es lo que nos lo que tenemos por delante y esto lo vamos a sacar nosotros nosotros todos juntos bueno juntos por lo menos de momento con las bajas ya decimos para ese partido ante el levante estamos viendo la convocatoria del real madrid y muchísimas novedades aparte de gareth bale que no está de benzema incluso hoy también ha sido baja luca modric se le acumulan los problemas por los lesionados y por los sancionados al entrenador del real madrid por eso vemos una convocatoria para ese partido en el ciudad de valencia con muchísimas novedades con muchísimos cantranos vamos a ver algunos de esas novedades tejero por ejemplo o de gar también marco llorente y el delantero que ya jugó ante elético de madrid borja mayoral muchos cambios en esta convocatoria y muchos cambios que puede haber la temporada que viene si siguen los problemas en la casa blanca veamos la portada del diario marca de la cabecera nacional deportiva de madrid o espabila o se van isco y james rodríguez hay mucho enfado en el real madrid ya se dijo en punto pelota ulises sánchez flor el 25 de febrero dijo que james rodríguez estaba en el mercado y puede haber por tanto muchos cambios seguimos hablando mínimamente del real madrid pero nos vamos hacia la fórmula 1 cambios a mejor parece que hay en mclaren o y al entrenado ha alcanzado podio en esos entrenamientos libres fernando alonso que estuvo anoche en la cadena cope y dijo esto acerca de su situación en madrid y también del real madrid no sé yo creo que el madrid a día de hoy porque están compitiendo y se han dejado algunos puntos ojalá en la champions puedan puedan hacer un buen papel y en mclaren pues dentro de unos meses veremos no pero es que ahora ni hemos empezado así que creo que no estamos tan mal porque habrá que ver donde estamos realmente bueno y en punto pelota no paramos ayer vicente del bosque y hoy este hombre enrique cerezo estará en unos pocos minutos en el plató de punto pelota ulises sánchez flor hablado con él y también hablado hace apenas unos minutos a primera hora de la tarde contestando a guti que dijo que ningún jugador del real madrid sería titular perdón del alético madrid sería titular en el real madrid esto ha dicho el presidente rojiblanco la verdad que no lo he escuchado pero de todas las maneras yo creo que cualquier jugador del aliti puede jugar en el real madrid en cualquier equipo del mundo y cualquier jugador del real madrid puede jugar en el ativo madrid bueno y estas imágenes hemos visto antes en el sumario justin gatlin el norteamericano batiendo supuestamente el récord del mundo en los 100 metros listos 9 45 bueno pues vamos a ver que tiene un poco de truco lo ha hecho en una televisión japonesa y estamos viendo la el grafismo japonés bueno con 9 45 si lo ha batido pero con unos cuantos ventiladores que le ha ayudado por detrás a empujándole al corredor norteamericano parecía un superhéroe como los tertulianos de punto pelota que nos vas a desgranar ahora porque cada día viene gente con un hombre ulises que está siempre director de punto pelota pedro pablo san martín raúl varela roberto gómez rodrigo jiménez y este te gusta a ti especialmente con su nombre látigo serrano también estará aquí en punto pelota y en esa entrevista enrique cerezo también me gusta molécula como nombre de superhéroe nos vamos les dejamos con esa exclusiva también con las palabras de cerezo con todas esas imágenes y todo lo que nos ha contado juanma perez no ya nosotros volvemos mañana pero saben que quedan informados en gaceta punto es y en punto pelota punto es muchísimas gracias por confiar un día más en los servicios informativos de esta casa de intereconomía gracias buenas noches ahora con la nueva cuenta estrella de caixa bank no pagarás comisiones y además podrás llevarte un smartwatch una tablet o un televisor samsung si estás pensando en domiciliar tu nómina hazlo en la nueva cuenta estrella tu cuenta de confianza caixa bank tú eres la estrella como me toque la primitiva no sabemos qué es ese pero no tiene pinta de ser barato hay que jugar a la primitiva de carnicero a sergio hoy escalopines extratirnos del pozo si es carne riquísima de cerdo de pollo pavo ternera estupenda para los niños y para todos pero bueno que quede claro ángel extratirnos los auténticos sólo son del pozo al corte o en bandeja pregunta a tu carnicero el pozo contigo de principio a fin estoy pensando en alquilar mi vivienda pero me da tanto miedo y si no me pagan y si se retrasan los pagos y si me